¿Qué tal estirócratas? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Yo creo que hay demasiados tenis, hay demasiadas marcas, pero estas 5 que les quiero mencionar son muy importantes y deben de conocerlas o les gustaría muchísimo poder conocerlas. Solo echa un vistazo al calzado deportivo de cualquier otra persona en la calle y notarás que la marca que llevan son Adidas, Nike, Vans, Converse, tal vez Reebok o Charlie. No importa cuán clásica o cuán exclusiva sea, está claro que solo unas pocas compañías tienen el monopolio en el mercado de los tenis. Pero no por eso debemos usar lo que el resto de las personas usan, pues afortunadamente hay muchas marcas que pocos conocemos y que tienen su toque único. Un poco de diferencia te puede ayudar a formar tu lado individual y tu propio estilo personal. Así que con eso en mente, tenemos aquí 5 marcas de tenis que probablemente no sabías de su existencia, pero que valen hasta el último centavo que pagas por ellos. ARKK Kopenhagen La marca danesa que ha hecho lo impensable al fusionar la estética escandinava despojada con una dosis abundante de estilo futurista. Los zapatos resultantes desafían las convenciones y son imposibles de agrupar en cualquier categoría. Son tenis de entrenamiento de estilo de vida con ADN deportivo y con un ojo firme en la innovación. Si tú buscas algo llamativo, diferente y que de alguna manera sea de buen gusto, ve por estos tenis daneses. La segunda es la CQP Marca minimalista sueca que significa conversaciones y productos por excelencia. No es tan llamativa como la marca anterior, pero detrás de la estética limpia de la marca se encuentra una dedicación casi maníaca de la calidad. Cuenta con gamas de tenis hechos con los estándares más exigentes de los zapatos de vestir. Los detalles ocultos como un mango de metal en las suelas aumentan la estabilidad, mientras que la pequeña cantidad de estilos y colores significan que puedes usarlos con casi todo lo que tienes. 3. Spalwort Otra marca sueca que comenzó cuando los fundadores de la compañía se toparon con una sala llena de moldes de calzado de la década de 1950, mientras visitaban una fábrica en la zona rural de Eslovaquia. El estilo retro y la estética distintivamente wabi-sabi ha hecho a Spalwort convertirse en un favorito entre los conocedores de la moda. Quienes conocen la marca prefieren los zapatos por su imperfección característica y el uso de materiales de primerísima calidad. 4. Reproduction of Found Si tienes interés en la moda masculina, entonces sabrás cuánta inspiración proviene de los militares. Todo, desde el pantalón de carga hasta la gabardina, tiene sus raíces en las fuerzas militares y esta marca japonesa está demostrando que el calzado no es diferente. Desde 2016, la etiqueta ha recreado piezas más elegantes de calzado militar y las ha llevado a las masas, desde clásicos estilos similares al ejército alemán hasta estilos estadounidenses y rusos, tenis de entrenamiento muy bien equipados. 5. Swear S-W-E-A-R Si no eres fanático del movimiento feo y grueso de los tenis deportivos, esta marca no solo te sorprenderá, te hará cambiar de opinión. Los zapatos personalizables y alucinantes de Swear no son lo que cualquiera describiría como una marca sin pretensiones. Son grandes, son ruidosos y son divertidos. Los clientes pueden diseñar sus propios zapatos eligiendo entre miles de posibles combinaciones de colores y estilos, o, en su defecto, pueden elegir un par confeccionado de las opciones más vendidas de la marca. Se ha asociado con algunas marcas de moda más populares del mundo, lo que hace más sorprendente que haya permanecido desconocido para muchos. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna de estas marcas ya la conocías? ¿Cuál comprarías de estas 5? ¿Qué otra marca merecería estar en esta lista? Nos interesa saber lo que opinas. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y síguenos para más historias de moda en Instagram y Facebook. Muchas gracias Estilo Cantanza.